Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Tigres contra Santos Laguna, horario, canal de televisión y posibles alineaciones. Uno de los juegos más esperados del fin de semana es entre los Tigres y Santos Laguna. La añeja rivalidad entre ambos provoca ese ingrediente extra que llama la atención. Los felinos llegan de perder 2 a 0 ante los tuzos del Pachuca, perdiendo de forma momentánea el liderato de la competición. Hasta el momento, los dirigidos por el timonel Miguel Piojo Herrera se encuentran en el tercer sitio con 15 puntos. Asimismo, en este partido no estará presente Jesús Angulo, quien se fue expulsado en el juego pasado, por lo que su lugar sería ocupado por Venegas. Por su parte, los guerreros llegan más que motivados tras vencer por goleada de 4 por 0 a la máquina de Cruz Azul. Ahora, buscarán hilar su tercera victoria consecutiva en lo que va de él. Certamen. Los de Torreón saben que un triunfo les ayudaría a escalar peldaños para pelear por los primeros sitios, donde ahora se encuentran en el lugar 6 con 10 unidades. El partido lo podrás disfrutar a través de la señal de tu DN por ICI, además de aficionados. Tigres empezaría con Nahuel Guzmán de Portero. En la defensas, Javier Aquino, Igor Liknovsky, Diego Reyes y Francisco Venegas. Los medios, Rafael de Sousa, Guido Pizarro, Sebastián Córdoba y Raimundo Fulgencio. En la delantera, Nicolás López y André Pierre Guigna. Posible alineación de Santos Laguna. Portero, Carlos Acevedo. Defensas, Emilio Orrantia, Hugo Rodríguez, Félix Torres y Omar Campos. Medios, Alan Cervantes, Fernando Gorriaran, Jair González y Juan Bruneta y los delanteros serían Eduardo Aguirre y Marcelo Correa. En las últimas horas se informó que el jugador venezolano Jefferson Soteldo dejó de ser parte de Tigres al ser enviado a préstamo al conjunto de Santos de Brasil. El extremo salió por la puerta trasera tras las indisciplinas que terminaron por cansar a los directivos felinos. Previo a este compromiso, el jugador mexicano Alan Cervantes se encargó de calentar el juego, ya que en entrevista mencionó que buscarán romper con la mala racha como visitantes e irán por los tres puntos ante los universitarios.